¿Qué es la experiencia de Expolid? Gracias por la oportunidad, de verdad. Es maravilloso estar aquí por primera vez. Es una oración contestada, es una bendición. Estamos aquí para servirles a ustedes y al Señor, por supuesto. Y bueno, no tenemos más que decir que mil gracias. Gracias. No solamente saber cuál es el propósito del Señor en nuestras vidas, sino que a partir de eso, venir a decirle a todos ustedes que este primer single, más que una canción, una oración, es un clamor. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir como esposos al mundo? Que en Cristo todo lo podemos y Cristo es quien realmente sana nuestros corazones. Y para estar aquí en Expolid es una gran bendición. Bueno, ustedes llevan muchísimos años en una trayectoria internacional cantando con artistas seculares muy conocidos y en agrupaciones también. ¿Cómo es ese cambio de trabajar, por ejemplo, en tu caso, con Franco de Vita? Y después de conocer al Señor, volcar toda tu vida ahora a componer y a cantar y a adorar a Dios a través de composiciones musicales. Bueno, cuando yo tuve la oportunidad de conocer al Señor, lo mejor que me ha pasado en mi vida, ya yo no estaba trabajando con Franco de Vita en ese tiempo. Sin embargo, para mí fue totalmente fácil. Tal vez muchas personas creen que pudo haber sido difícil. Pero una vez que yo me enamoré del Señor, yo supe desde un primer momento que había nacido para servirle, que había vuelto a casa. Yo sentía que no. Volví al camino que era. Volví a casa y le di gracias al Señor. Y ha sido un caminar, ¿verdad? Un día a la vez. Así es. Un poco a poco el Señor nos ha enseñado, nos ha ministrado, nos ha dado asignaciones y hemos esperado en el tiempo. Gracias a Dios hemos tenido unos pastores maravillosos. Mi pastor Guillermo Lugo y Astrid Spitia del Lugo, que inclusive ellos venían por muchísimos años aquí a Expolit, de Centro Cristiano Iglesia en Las Casas. Y bueno, ha sido maravilloso porque una vez que me enamoré del Señor, pues nos abocamos a servirle, a buscar de Él. Y en el tiempo de pandemia fue el tiempo para nosotros importantísimo. Un tiempo que se marcó un antes y un después. Porque mientras para muchos la pandemia había sido y ha sido desgracia o desdén, problemas, enfermedades, para nosotros fue un tiempo de bendición. Porque fue un acercamiento más profundo con el Señor. Un tiempo en que el Señor nos regaló cánticos nuevos. Fue el tiempo en donde nace Cámbiame. Y bueno, sí, es un antes y un después. Hablemos entonces de ese Cámbiame, de ese antes y después de Jesús. ¿De qué se trata la canción? Y si pudieran, por favor, entonar un fragmento para poder escuchar lo que Dios les puso a ustedes en el corazón. Bueno, Cámbiame, el Señor se lo puso en el corazón a mi esposa. Y yo creo que mi esposa es la que tiene ese sentir. Yo quiero que sea ella quien lo cuente. Bueno, en abril del 2020, yo tengo un hijo mayor que vive en España, en Barcelona. Estaba casado en ese momento y tuvo una situación bastante fuerte con su esposa. Y eso a mí me tocó muchísimo. Yo estaba triste, estaba orando al Señor, venía de ayuno, de clamor. Y bueno, nació Cámbiame, que de hecho al tiempo yo confirmé que eso vino, no solamente de mi tristeza o de mi corazón, sino que vino del Señor. Porque Él así literalmente me lo dictó. Fue muy rápido. Lo escribí en un momento, vino con música. De por sí a mí la letra me viene con música y todo. Y luego confirmé que vino del Señor, porque cuando yo, para que tú veas que la palabra de Dios es viva y eficaz y ella queda en el corazón. Cuando yo confirmo que leo el Salmo 51, ese momento en que David clama al Señor, cae de rodillas porque es confrontado con su pecado. Y le pide al Señor ese lavamiento, ese que lo haga nuevo. Igualmente con Ezequiel 36.26, en donde el Señor dice que nos cambiará ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Entonces, pues de allí viene. Cámbiame. En ese momento tan triste, pero que yo decía, esto no es una adoración, esto es un clamor. Porque es que yo clamaba al Señor por un cambio que tiene que ver con nuestra restauración, con nuestro testimonio, pero que nació el año pasado en abril. ¿Pudieran entonar un poquito de la canción Cámbiame? Cámbiame, sana mis heridas, lávame con tu agua viva, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Muy lindo. Muy hermoso cántico. Bueno, estamos muy contentos de que hayan podido compartir con nosotros en OVM Radio La Primera. Estamos aquí para servirles en lo que necesiten. Finalmente, ¿cómo los pueden ubicar? ¿Cómo la gente puede empezar a seguirlos? ¿Tienen sus redes sociales? Sí, sí, claro. Este tema Cámbiame, lo pueden buscar por YouTube y también nuestras redes de Instagram, que es Jesús Alberto, IY, Jesús Alberto y Janet, que Janet se escribe J-E-A-N-E-T-E, Jesús Alberto y Janet, tanto en Instagram como en YouTube. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Aquí lo seguimos esperando en otra oportunidad y deseamos que Dios les siga abriendo puertas en todo lo que están haciendo. Muchas gracias, Tatiana, por esta oportunidad y nosotros oramos al Señor para que este tema Cámbiame, usted lo haga suyo porque es palabra de Dios y que sepa que en Cristo, que es la roca firme, todo lo podemos y que es capaz de sanar los corazones y sanar las heridas. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Clame al Señor y que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.